¿Qué es el cuadro de conflictividad laboral? ¿Qué beneficia el plan que viene adelantando la patronal en función de desconocer los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores? En este sentido ponemos el caso particular del Estado de Aragua. En el Estado de Aragua se viene desarrollando una política laboral que beneficia la patronal y que se expresa en un silencio administrativo de algunos funcionarios, sobre todo la inspectora del trabajo de Maracay, Erika Martínez, y del inspector de Cagua, quienes frente a los reclamos reiterados de los trabajadores de decidir sobre sus casos que están pendientes del año pasado, mantienen una actitud de silencio administrativo, de retardo en las decisiones que perjudica a los trabajadores y beneficia a la patronal. Pero cuando deciden, deciden a favor de la patronal. Ponemos el caso del envase venezolano, que basándose en un acta firmada entre la directiva sindical y la patronal, la inspectora del trabajo autorizó la suspensión de las relaciones de trabajo de 139 trabajadores, llevándolos a la calle por un laxo de un año, no siquiera de 60 días, sino de un año aproximadamente. Pero adicionalmente a eso, admitió o está procesando una solicitud de calificación de despido de 14 trabajadores, que son los dirigentes que están encabezando la protesta en defensa de sus derechos en el envase venezolano y la inspectora del trabajo se niega al acceso a la solicitud que hacen de los trabajadores de acceder a las verdaderas causas de la solicitud de despido. Es decir, está impidiendo el derecho a la defensa por parte de los trabajadores. Y eso tiene que ver fundamentalmente a que ahí hay una maniobra fraguada al calor de muchos recursos que la patronal está poniendo en la mesa. Y lo lamentable es que hay dirigentes de la central socialista que están avalando eso. Concretamente pensamos, y así de manera responsable lo anunciamos, que la constituyente Eglés Sánchez está de una u otra manera en conocimiento de esa situación y está avalando esa situación. Está al lado de la directiva del sindicato que firmó ese acta convenio que sirvió de referencia para que la inspectora del trabajo autorizara la suspensión de las relaciones de trabajo. De tal manera que ahí se está configurando un cuadro de complicidad entre la patronal, entre la autoridad, entre la inspectora del trabajo y una dirigencia sindical que a la luz de su historia, de su comportamiento histórico de carácter social cristiano, como el caso de Eglés Sánchez, no esperamos mucho. O sea, esa es la conducta propia de una dirigencia sindical reformista que históricamente ha estado al lado de los intereses de la patronal. Así responsablemente lo deseo. En ese sentido, el Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajo en Aragua ha desplegado toda una acción de denuncia de esa situación y estamos pidiendo la intervención de una vez por todas de esa inspectoría del trabajo, tanto la de Maracay como la de Cagua. Y estamos pidiendo una depuración interna de esas instituciones, pero a la vez estamos pidiendo la destitución inmediata de esas inspectoras, de la inspectora de Maracay y el inspector de Arno, por su clara disposición y parcialización hacia la patronal. Y en desmedro, por supuesto, los intereses de los trabajadores. Otro caso que estamos denunciando desde aquí del Partido Comunista es el caso de Fogades, o sea, el hostigamiento, la persecución y la actitud de retaliación política de parte de la Presidenta y de la Directora General de Fogades en contra del camarada y compañero que forma parte de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Lucha, el compañero William Crespo, su Secretario General, y un delegado de Prevención que, frente a su actitud consecuente, defensa de los derechos de los trabajadores, la patronal, en este caso la directiva de Fogades, adelanta una campaña de desprestigio, de retaliación política, de retaliación sindical, de presión, para descabezar esa lucha de los trabajadores de Fogades, valiéndose de su condición o de sus vínculos consanguíneos, familiares con un alto funcionario del Ministerio del Trabajo. Y que, por supuesto, ese vínculo, ese uso privilegiado de esa relación está colocando a la Inspectoría del Trabajo al servicio de esa política de esta institución que es Fogades, desconociendo de manera flagrante los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores, el derecho al ejercicio de la libertad sindical, al ejercicio y la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, no es posible que algunos funcionarios, valiéndose de eso, desconozcan que en Venezuela, históricamente, el movimiento obrero y sindical ha conquistado uno de sus grandes derechos, que es precisamente la libertad sindical. Entonces, valiéndose de esa condición, ahora pretenden desconocerla de manera flagrante. El Partido Comunista, a través de la Comisión Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical, a través de su euro político, denuncia esta actitud de estos funcionarios y solicita que se respeten esos derechos y el ejercicio de la libertad sindical en Fogades, porque al frente de esa organización sindical hay hombres y mujeres líderes que en verdad están colocados en las filas de la defensa del proceso, pero también están colocados en las filas de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y eso, para el Partido Comunista, es un derecho sagrado, un derecho que hay que reivindicar y hay que enaltecer, porque expresa de una u otra manera una visión de la lucha sindical de carácter clasista, de carácter revolucionario. Y por último, queremos mencionar también el caso de Caica, una empresa del Estado dirigida por algunos burócratas que desde hace tiempo han pretendido imponer un modelo de gestión basado en el autoritarismo, desconociendo la participación protagónica de los trabajadores en la gestión. Ahí existe no solamente una organización sindical, sino existe una figura organizativa creada en el marco, una ley constitucional que llaman la ley de los consejos productivos de trabajadores, y que los trabajadores en función de la defensa y de cumplir un rol protagónico, adelantaron esa figura que son los consejos productivos de trabajadores. Uno de los voceros de ese consejo productivo de trabajadores es el camarada Pablo Pérez, quien históricamente, desde que el gobierno ocupó esa empresa, hace aproximadamente unos 8 o 10 años, ha estado encabezando un movimiento de ejercicio de control obrero en esas instalaciones, en función de convertir esa empresa en una empresa eficiente, productiva, que genere todos los productos y los bienes y servicios que demanda la población para satisfacer sus necesidades. Pues bien, esa actitud del camarada está siendo objeto de represión, está siendo objeto de retaliación por parte de las autoridades de esa empresa y al camarada lo tiene o pende sobre él una calificación de despido que desde aquí del Partido Comunista condenamos y denunciamos y que vamos a desplegar todas las acciones institucionales y políticas y de calle en función de hacer valer ese derecho de los camaradas. Queremos decir finalmente, desde el Partido Comunista, que todos estos planteamientos que estamos haciendo en estos momentos, tanto lo que tiene que ver con la conquista de un salario mínimo suficiente para vivir dignamente como el respeto a los derechos a la sindicalización va a depender de la capacidad de movilización, de organización del pueblo trabajador de la ciudad y del campo, de la clase obrera. Si no elevamos nuestros niveles de organización y movilización va a ser difícil que conquistemos todos estos derechos porque es importante la gestión política en las instituciones, eso lo hemos venido a hacer y ha dado resultados en algunas oportunidades pero no son suficientes para imponerle a la patronal y sobre todo a algunos sectores del gobierno que se colocan al servicio de la patronal no es muy fácil imponerle un cambio en esa política si no está precedida de una enorme movilización del pueblo trabajador en la ciudad y del campo. Lo que garantiza que esos derechos y estas consignas se materialicen es la capacidad de movilización y de combate en alfragor de la lucha de clases que los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo en general demuestren en el transcurso de su batalla contra el imperialismo y contra el capital. Gracias.